Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión os traigo un vídeo un poquito especial, algo que no estáis acostumbradas a ver en mi canal. Es un vídeo de organización de mi armario. Se acerca ya lo que es el cambio de temporada de vestuario. Tengo el armario vestido lleno de ropa, de ropa que me ha acompañado durante muchos años, de ropa de prendas que muchas de ellas le tengo mucho apego. Pero hay que ser un poquito más práctica y darle una segunda oportunidad a esas prendas para que otras personas se las puedan poner, para que otras personas las puedan disfrutar, porque yo no las estoy utilizando. Pues es sencillo razón de que o me están ya pequeñas, son tiendas muy pequeñas, y ahora que te dan pena, dependerte de ellas porque están nuevas, porque son bonitas, porque todavía están en tendencia, pero la verdad es que no las uso, no les doy uso y las tengo ahí guardadas en el armario. Cada vez que me compro una nueva prenda, pues no tengo espacio, así que he decidido hacer una limpieza de armario. Y habrá ropa, habrá prendas que ya estén muy deterioradas, ya se van directamente a la basura, y otras irán a amistades. Y otras pues irán, acaban de poner aquí en mi puerta, pues el típico contenedorcito para donar prendas que ya no usemos. Así que muchas de esas prendas les voy a dar esa segunda oportunidad. Espero que lleguen a personas que realmente las necesiten y le hagan así pues un buen uso. Y nada chicas, este va a ser el vídeo, voy a ver cómo voy a ir organizando mi armario, cómo voy seleccionando prendas, un poquito a lo mary condo, ¿no? Viendo que aquellas prendas que ya no siento amor por ellas, ya me voy a desprender y otras que a lo mejor me están pequeñas o no las voy a usar por el momento, pero las voy a seguir conservando porque tengo ese apego a ellas. Y nada más chicas, aquí me voy a despedir también ya, porque después ahora las dejo con el clip de vídeo realizando en mi armario, que espero que os guste el vídeo, que os sea de interés, que ayude un poquito a recapacitar, que también muchas veces pues compramos por comprar, tenemos demasiadas cosas y guardadas ahí sin darle uso y puede haber personas que realmente lo necesiten. Así que si os gusta el vídeo, ya sabéis lo que tenéis que hacer, dadme un dedito arriba, si seguís haciendo este tipo de vídeos, compartir el vídeo por las redes sociales, seguirme por las redes sociales, suscribirse, muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos. Y que no se te olvide, y que no se nos olvide ser felices. Y os dejo con el vídeo. ¡Chao! Bueno chicas, ha llegado el día. Voy a organizar toda mi ropa y donar aquella ropa que veo que ya no me pongo o que no está en buen estado, luego la tiraré. Muchos de vosotros ya conocéis mi armario vestidor, porque tenéis un vídeo en el canal donde os enseño. Es bastante grande. Estas son cuatro hojas. Aquí tenemos una parte, esta tenemos otra hoja. Os dejaré por aquí enlazado el vídeo, por si queréis verlo con más detenimiento. Y en esta otra parte, pues tengo más armario vestidor. Es una habitación completa dedicada a la ropa y demás. Como veis, voy a organizar solamente mi ropa que está aquí y aquí en estas dos de estas, de estas dos puertas. Y también lo que hay en esto, todo lo que hay en estas dos partes. Tanto ahí como aquí zapatos y demás. Así que voy a comenzar. Bueno, aquí tenéis toda la ropa que tengo ahora de invierno. Que voy a seleccionar la que me pongo, la que no me pongo, la que está en buen estado y demás, zapatos y demás. Y la otra que también os he enseñado, que está aquí. Vestidos, bufandas, cojines que tengo aquí. Esta parte no la voy a tocar porque estas son cosas de sábana de la cama. Y además que eso está en buen estado y está bien. Y lo suelo utilizar. Aquí son complementos, que también está bien. O sea, estas cuatro cajones no las voy a tocar. Esta parte y esta parte. Veré que bolsos están en condiciones. Los que no están, los zapatos que me pongo, los que no me pongo. Los bolsos que ya no utilizo. Y lo mismo, aquí todo esto. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero hay un montonazo de ropa. Mira, todavía tengo que... Esta bufanda también que la compré en primaria y me pica un montón. Fuera. Bueno, aquí hay mochilita. Esto también tengo que arreglarlo. Más o menos así. Ya los zapatos también tendré que arreglarlos porque también hay muchos que no me pongo. Pero mirad, una montaña de ropa. Que voy a ir seleccionando a ver cuál me gusta, cuando no me gusta, cuál me pongo. Perdonar. Aquí estoy poniendo las cositas que me quedo. Y así que tengo trabajo para un rato. Muchas de las cositas que voy a dar son cosas que están bien. Mirad. Están estupendamente. Me da mucha pena. Pero, por ejemplo, la bufanda pica mucho, echa mucha pelucilla. Estos pantalones son la talla 34, 36. Que aunque están súper nuevos, porque yo soy muy cuidadosa con la ropa. Y vestidos muy monos. Lo que pasa es que son tallas muy pequeñas. Que yo pienso que no voy a volver a tener estas tallas. Así que, pues, lo voy a donar. Y darlo a una amiga que la quiera y demás. Así que... A trabajar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicas y chicos, ya he hecho la criba. Con aquellas cositas, las blusas, jersey, eso es lo que me voy a quedar. Aquí están todos los vestidos. Aquí están todos los pantalones. Chaqueta. Más vestido y falda. Aquí más cositas que también me voy a quedar. Aunque son tallitas más pequeñas. Pero yo creo que a una 38 puedo llegar si me pongo a dieta. Jersey. Y ese montón que veis ahí, que me voy a acercar para que lo veáis mejor, el que voy a donar. El que voy a meter en esa cajita que os he enseñado al principio. Todas estas prendas son las que se van de mi vida. Adiós, bye bye. Y todas estas son las que voy a seguir utilizando. Que no son de distintas tallas. 38, 40, 42 y 44. Son las prendas que no he descartado. He descartado las XS, las S, las que son muy pequeñas, las que están deterioradas. O jerseys con pelotillas. Aquí yo sé que, por ejemplo, eso no me lo voy a poner más. Por ejemplo, este jersey. Que es de Zara. Y tiene aquí, ¿dónde tiene? Tiene aquí... Por algún lo tenía. A ver, aquí tiene esto. Pues esto ya no me lo voy a poner. Así que ahora me va a sobrar un montón de perchitas. Quisiera hacerme con perchitas nuevas y bonitas. Pero bueno, eso ya más adelante. Así que lo voy a colocar todo y os lo enseño cómo queda. Bueno, chica, este el resultado se bolsita hasta arriba llena de cositas que hace ya bastantes años que no me pongo. Que está pequeño, que está un poquito más deteriorado. Así que muy contenta con el trabajo realizado. Os voy a enseñar cómo ha quedado el armario. Mira, aquí arriba he puesto todas las chaquetitas y las Rebeca. Antes la chaqueta tenía aquí abajo. Pero las camisas y eso se quedaban aquí como muy al ras. Así que he cambiado la chaqueta arriba y la blusa abajo. Las manquitas para que no queden colgando. Las he metido en el bolsillo. Las he realizado más o menos por colores. Y también he puesto aquí pues las falditas que son así más cortitas. Y aquí abajo he puesto las blusitas y los jerseys también por colores. Jerseys por aquí y blusitas por aquí. Se me ha quedado mucho más espacio. Mira todo el espacio que todavía tengo. Para poner más cositas y aquí igual se me ha quedado mucho más espacio. Así que súper contenta. En esta otra parte también he puesto... A ver, que lo abra. Aquí en esta parte se han quedado las chaquetas. A ver si quedó pegado. Aquí en esta otra parte se han quedado todas las chaquetitas. Las que me pongo. Y algunos zapatitos, unos botes y demás que son las que me pongo. Aquí abajo los tenis. Y aquí debajo pues más zapatitos y demás. En este otro lado pues aquí se me han quedado todas las... Aquí todas las pechas que me han sobrado. Y en más sitios también me han sobrado más. He puesto los vestiditos largos. Los vestiditos así más festivos. Más de lentejuela. Más cositas que son más para los momentos especiales. Que no quiero tirar aunque me queden pequeños. Pero por si bajó algo de peso me gustaría poder aprovecharlo. Aquí arriba he puesto también pantaloncitos. Que todavía no me quedan bien. Pero son tallas grandecitas. También he cambiado los bolsos. Estos son los de invierno. Que los he puesto como he podido. He también quitado bolsitos que ya no uso. Aquí he puesto el calzado de ahora. Chanclita y demás. Y gorrita. Aquí abajo he puesto también más bolsitos. Y cositas así más de fiesta. Más para momentos especiales. Aquí las gafas. Estos son los que los tenía guardados y no me acordaba de ellos. Y son muy monos que me los compré el año pasado. Y aquí abajo pues lo mismo. Más zapatitos. He puesto estos de invierno detrás. Estos más veraniegos adelante. Y aquí abajo pues tengo los de fiesta. Que son los que menos me pongo actualmente. Para momentos especiales. ¿Vale? Y ahí también más zapatitos. Así que. Mucho más despejado. Esta parte de mi marido. Así que esto ya pues. Que lo ordené. Y nada chicas. Y nada chicas. Gracias. Gracias por ver el video